Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 4 de octubre, son las 19.10 horas, y usted ya está viendo el título. A 10 días, ahora los como. Esto nos remite a lo que decíamos hace una semana, cuando decíamos a un mes exactamente de la primera vuelta electoral. Seguimos en la misma línea, planteando interrogantes, cuál será la receta. Y faltan 10 días para qué, para el primer debate presidencial. En este momento me tomo la licencia de hacer un punto, para recordar lo que decíamos un 21 de septiembre de 2018. En una columna, que todavía está en YouTube, como yo digo, es inapelable, que titulamos Ahora las cosas. No es sino con satisfacción que vemos que un año después, una entidad empresaria, el Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino, IDEA, en los próximos días, va a desarrollar su coloquio anual, bajo el título A los Hechos. Decíamos, insisto, hace un año atrás, Argentino de las Cosas, parafraseando a Ortega y Gasset. Y vamos justamente a las cosas. Para analizar los cómo, cómo pueden ser los cómo, hoy hemos convocado a dos interlocutores en sendas, entrevistas que ya están en nuestra página web. Desde el punto de vista político-económico, el diálogo fue con Alfredo Gutiérrez Giró, el economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Quien estima que va a ser necesario, sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, que haya un acuerdo político. Y también estima que el principal condicionante en este momento que tiene la economía argentina, la escasez de dólares, pese a que seguimos con una semana más de esta suerte de Pax Cambiaria, post-CEPO, pero el principal limitante, la falta de dólares, la falta de crédito externo y la necesidad de tener un respiro, sobre todo en 2020, va a llevar a unos u otros a una renegociación de deuda, de la deuda pública, estirando plazos o incluso no descarta Gutiérrez Giró con una quita al estilo de la que ya se hizo en la renegociación de la deuda de la década pasada. Y como es costumbre, en nuestro capítulo previsional, convocamos al abogado previsionalista Adrián Trócoli para hablar de un fallo de la Corte o una decisión no fallo, lo aclara Trócoli, de la víspera que trajo dudas. Por eso mismo lo convocamos a un previsionalista de nota como Trócoli, que además formula algún tipo de análisis sobre algunos trascendidos que se viene dando sobre la posibilidad de que la fórmula que sea triunfante sea Fernández-Fernández a futuro en materia previsional, con la consideración de una posible y amplia moratoria. Eso lo deja planteado Trócoli. En definitiva, como usted ve, son análisis que se viene haciendo sobre lo que se viene comentando. Pero en definitiva, como decimos en el título, todos hasta el momento coinciden en los que. Usted está escuchando en las radios, viendo en la televisión los spots publicitarios de los candidatos y todos coinciden en los que. Bajar la pobreza, combatir el hambre, combatir la desocupación, generar actividad económica. Por eso decimos en el título, a 10 días del primer debate, ahora los como. Eso es lo que van a tener que decir los candidatos en este primer debate, los como. ¿Cómo van a ser para llegar a esos objetivos? ¿Por qué? Porque en definitiva, ya lo dijimos hasta el cansancio, como en matemáticas, en economía, tarde o temprano, 2 más 2 son 4. Y además, la economía, la definición es el arte de administrar recursos escasos. Y esto significa transferencia de ingresos de un sector a otro, más cuando hay una restricción externa de la cual durante mucho tiempo y décadas la Argentina fue financiándose. Por eso vamos a echar mano para cerrar nuestro comentario a una frase histórica que reconoce sus orígenes en los albores de la patria. Y en función de ese debate que se viene, el pueblo quiere saber de qué se trata. Hasta todos los momentos.